Terretera, Río San Juan, San Francisco de Macorís. Bien, muchas gracias, Willy. Un saludo muy especial a este reenco de este gobierno de la mañana. Y quiero agradecer profundamente este gesto incomensurable que ustedes han hecho para con esta provincia. En nuestra provincia, en la mayoría de la Sánchez, deben estar agradecidos porque creo que esto es una gran catapulta a este proyecto que para nosotros es de vital importancia. Mira, yo tengo más de 20 años clamando por esa carretera. Entiendo que esa carretera, conjuntamente con otras obras, como es inclusive la presa sobre el río Boba, que se ha estado hablando. Esas dos obras, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan y la presa sobre el río Boba, son dos deudas sociales que tiene el Estado Dominicano con esta provincia. Fíjense que cuando se construyó la carretera Santo Domingo-Samaná, a nosotros prácticamente se nos aisló y demandábamos que como compensación se nos construyera esa carretera. Hoy ya es imposible. Esta provincia pujante, que ya está definida como la tercera provincia del país, necesita indefectiblemente la construcción de esa carretera. Y déjenme decirle, aquí se ha hablado de alianza público-privada. Yo no creo en eso para esta carretera. Con el aporte al Producto Interno Bruto que hace esa provincia, el costo de esa carretera, que devuelve el costo en términos de inversiones y producción en menos de cinco años, está altamente demostrado. Es una deuda que tiene el Estado Dominicano con la construcción de esa carretera. Nosotros, mientras fuimos diputados, desde el 2009 hasta que salimos, abogamos porque se declarara esta provincia ecoturística. Y nosotros, Eugenio, debe ser un compromiso de crear un Consejo de Desarrollo Ecoturístico aquí en la provincia. Porque no es solamente esa obra, e inclusive la presa sobre el río Boba. Nosotros tenemos que priorizar diez obras fundamentales para que esta provincia dé el salto cualitativo que debe dar. Incluso nosotros tenemos potencialidad para conseguir el cero desempleo, como lo tiene Higüey. Con la construcción de esa obra y con la construcción de varias obras más, que es absolutamente, prácticamente nada en función de lo que aporta realmente esta provincia. De manera pues que nosotros agradecemos, Willy, este gesto de ustedes. Y le vamos a sugerir que nos sigan apoyando en esto. Que la provincia de Duarte sabe agradecer. Y nosotros los canos que son los que vivimos aquí y que somos adoptados aquí como Eugenio y yo, sabemos que este pueblo sabe agradecer. Y el CEO. Y el CEO.